que lo podemos encontrar y conocer por medio de la oración y nosotros que hemos sido llamados por Cristo Jesús la necesitamos estoy hablando de esa oración no con palabras de esa oración que Jesús ha deseado siempre la oración en silencio ahí Dios nos va a hablar al corazón ahí vamos a unir nuestro corazón al de él poco a poco vamos a ir dando pasos al conocimiento de Jesús y él quiere hablarnos en la oración personal como servidores de Dios la necesitamos muchísimo quiero decirles asistí a un retiro en donde escuché este regalo que gracias a Dios la estoy continuando buscando siempre esa oración personal en silencio con Dios y me ha ayudado muchísimo él la persona Ignacio Larrañaga yo sé que aquí hay personas que han escuchado ese ese retiro han vivido ese retiro él nos dijo mínimo para ustedes pero como en la oración en silencio vamos conociendo a nuestro Señor Jesucristo a veces es poco a veces es poco y luego y luego escoger un lugar en donde no haya distracciones ¿verdad? allá cuando estábamos en la isla pues llevamos radio y teléfono ¿verdad? ¿verdad que sí? pero si Dios nos llevó a esa isla es que para que estemos con él nos quiere solitos algunos quieren irse en grupo ¿verdad? hasta para jugar fútbol Jesús nos quiere a nosotros persona a persona otro 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 camino la palabra de Dios la Santa Biblia el mismo Padre Ignacio en ese retiro nos recomienda la palabra de Dios y que bueno que estamos este día aquí porque siento que voy a hablar libremente sabiendo que esta plática va a caer como la lluvia de Dios en nuestro corazón y lo está haciendo yo sé yo sé que los corazones están abiertos la palabra de Dios él dijo cuando aparten cada mes un día y váyanse al desierto ustedes solos con el Señor llévense la Santa Palabra lléven agua ¿saben? le pedí el parecer a una pareja aquí que si creían que podría compartir esta experiencia que Dios me dio tratando de hacer su voluntad de él y me dijeron que sí ellos dijeron el grupo el grupo que está aquí está listo solamente un sacerdote le había contado esta experiencia nos fuimos mi esposa y yo obedeciendo tratando de hacer lo que nos indicó el Padre Ignacio allá en una lomita aquí en Oceanside nos fuimos los dos estábamos más o menos a 50 pies de retirados y yo recuerdo que tomé un libro de José el libro de José comencé a leerlo con una pasión algo especial que me dio Dios y cerré no no la cerré me quedé pensando en una frase y hubo un silencio dentro de mí allá en aquel lugar y créanme hermanos de las páginas de la Santa Biblia salió a mi gusto el un sabor a una carne deliciosísima nunca mi paladar había experimentado un sabor tan tan exquisito tan bendito un año después fuimos a Guadalajara y una familia y el pariente de mi hermana de mi esposa nos invitó a cenar no nos dijeron qué pero nos invitaron y fuimos y ellos hicieron la orden y ya no la trajeron y pues se miraba muy sabrosa aquello y yo pues tomé una parte y la puse en mi boca hermanos el mismo sabor que el que experimenté en aquel lugar deliciosísima les pregunté y qué tipo de carne es esta dice pues es de cordero al pastor la carne de Jesús me quedé con mi boca abierta emocionado pensando en la palabra de Dios pensando en que buscando los consejos de la iglesia nosotros vamos a tener muchas experiencias hermanos y las necesitamos porque tenemos que compartirlo allá en los grupos que ustedes Dios los puso a compartirles lo que Dios puede hacer por nosotros otro camino a la Eucaristía hermanos puedo hablar un poquito más en la Eucaristía algo inexplicable solamente se puede experimentar cuando tratamos de hacer nuestra las palabras del Evangelio del Sacerdote de la consagración del Cuerpo de Cristo cuando el Sacerdote comienza a caminar y sus servidores Jesús viene en él en el Sacerdote porque el tema dice Jesucristo está siempre en su iglesia y Jesús camina al Calvario a ofrecerse por ti y por mí una vez más a ofrecer su vida para nuestro crecimiento espiritual en nuestra fe para que nuestra fe crezca para que aprendamos a amar a Jesús a respetar la Sagrada Eucaristía cuando venemos aquí venemos cambiaditos limpios con nuestra mejor ropita porque lo merece pero interiormente hermanos debemos venir limpios por dentro para que Dios para que Dios vaya siendo un lugar poco a poco más grande en cada uno de nosotros la Eucaristía quizás 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 algunos de nosotros todavía estamos luchando por no distraernos porque siempre hay cosas el diablo el enemigo no quiere que pongamos atención cien por ciento cien por ciento y va a traer pensamientos quizás va a ser una lucha hermanos pero con Cristo un día vamos a tener una experiencia inolvidable de lo que es la Eucaristía todos nosotros somos como puente para nuestros grupitos a los que a los que pertenecen a los que con los que ustedes están trabajando hablen con ellos para que ellos hablen con sus familias sus hijos sus parientes amistades hablen con ellos háblenles de lo que es la Eucaristía de lo que es la oración personal poco a poco yo sé que ellos pues no han tenido quizás la oportunidad como ustedes y yo de vivir ciertos retiros pero les podemos decir que aquí en esta parroquia hay varios retiros que los pueden llevar a un encuentro personal con Jesús por eso estamos aquí ustedes y yo porque nos nos encontramos con él un día nos encontró nos llamó y luego nos llamó a servirle qué privilegio hermanos de que se haya fijado en nosotros qué privilegio si vemos si vemos de dónde nos sacó y dónde nos tiene y para qué hermanos dan ganas hasta de llorar de veras de agradecimiento al Señor Jesús por eso nosotros continuaremos preparándonos haciendo las cosas que la iglesia quiere que hagamos la iglesia de Jesús Jesús quiere que por medio de esa iglesia sigamos creciendo perdón en el en el caminar con él por allá en nuestras amistades nuestras familias que nos invitan a veces a ustedes y a nosotros siempre va listo en nuestro corazón en nuestra mente y en nuestros labios un mensaje para ellos cada ocho días casi cada ocho días del año tenemos dos tres familias en nuestras casas que nos visitan ahí comemos ahí hablamos ¿saben? varios de ellos están sirviendo a Dios ya a Jesús y sus hijos están aprendiendo de ellos mismos a dar gracias a Dios antes de que salemos ahí y los hijos le dan gracias a Dios da alegría llevar la presencia de Jesús en nuestro corazón en nuestra vida en nuestro pensamiento para eso hermanos nosotros tenemos que ofrecer sacrificios a Dios por ejemplo debemos hacer un ayuno o dos por semana orando por las ovejitas que Dios puso en sus manos uno o dos ayunos en agradecimiento a Dios para que nos haga crecer en en él para que nos enseñe amarlo y luego transmitir a las ovejitas que está bajo su callado de ustedes ustedes son los pastores de ellos que los deben y sé que lo están haciendo gracias a Dios el ayuno parece que cuando nos dicen de ayuno ah pues no y un sacerdote escuchamos que dijo quieres que haya paz en tu casa quieres que haya paz unidad unión verdadera en tu matrimonio en tu familia en tu iglesia ofrécelo un ayuno o dos al señor y luego pues oyó que o algo así verdad dijo no ofrézcanlo a pan y agua un pan en la mañana y un vaso de agua al día a la hora de tu lunch come lo que tú quieras a la hora de tu cena come lo que tú quieras hermanos que cosas hace Dios con ese pequeño sacrificio ofreciéndolo por el agradecimiento agradecimiento de habernos llamado a participar en su viña háganlo en el matrimonio va a ser milagros milagros de unidad va a ser muchas cosas escuché que los que se fueron a una isla llevaban un rosario que bueno que bueno el santo rosario debemos orarlo todos los días todas las noches todos los días ofrecerlo a la santísima virgen maría para que nos conceda la gracia de caminar al lado de Jesús el sacramento de la reconciliación hermanos debe estar ahí por lo menos mensualmente el sacramento de la reconciliación y ustedes han estado en la línea yo también las personas que todavía no entienden esto pues están platicando de cosas muy ajenas a lo que es el arrepentimiento también eso debemos pedirlo al Espíritu Santo que nos dé el don del arrepentimiento por lo que ofendimos a Jesús cuando vivíamos lejos de él y nos lo da una vez recibí me acerqué a la confesión pero cerré mis oídos a los comentarios de la línea y me aferré al Espíritu Santo que me diera el don del arrepentimiento y llegó pues no me dio vergüenza llorar ahí en la línea porque yo sé que era Dios y me daba el don del arrepentimiento cuando el sacerdote me dio la absolución entonces sí solté el llanto pero de gozo un gozo profundo de agradecimiento desde entonces estoy en la línea pidiendo el don del arrepentimiento y el Señor que quiere santificarnos lo va a hacer hermanos Dios quiere una iglesia santa y lo está logrando en cerca de 60 años que pertenezco a esta parroquia no habíamos tenido una reunión como esta que alguien hablara a sus líderes a sus servidores a los trabajadores de Jesús gracias a Dios se llegó bendito sea Dios y entonces pues no crean estaba un poco nervioso al principio pero hoy puedo compartir con ustedes con toda confianza las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida hay más pero no permitamos pues hermanos al Espíritu Santo démosle gracias por habernos llamado a su iglesia Jesús siempre ha estado presente en su iglesia y vuelvo a repetir ahí Jesús en el sacerdote está presente el sacerdote humanamente no puede oficiar la sagrada eucaristía pero es Jesús en él es Jesús en él el que oficia la sagrada misa la santa misa y el sacrificio sacrificio de su pasión muerte y resurrección ahí por eso cuando pasamos frente al altar hacemos una genuflexión digna de lo que pasa ahí hablen con sus ovejitas hablen con ellos si es que todavía no lo hacen ya para terminar dice una lectura sirvamos al Señor con santidad y justicia todos los días de nuestra vida todos los días de nuestra vida Jesús nos dice no tengan miedo yo estoy y estaré siempre con ustedes hermanos dediquemos el resto de nuestra vida buscando a Jesús pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine que nos llame a vivir junto a Él uno de los deseos más grandes de Jesús dice que los adoradores vengan a mí de corazón vengan a mí dice Jesús todos los que quizás empiezan a cansar en seguirme vengan a mí yo les voy a ayudar yo estaré con ustedes siempre siempre vamos a tomar un silencio hermanos ahí donde están ahí donde estamos y hablemos en silencio no con nuestra boca en silencio y pidamos de lo que Él sabe que nos hace falta tú sabes lo que me falta Señor tómense un minuto tomemos un minuto aunque sea un minuto Gracias. La Santísima Virgen María dice, mencionan el nombre de mi Hijo siempre y Él los protegerá. Solamente dice ella, digan Jesús, Jesús, Jesús. Las veces que te acuerdes en el día, hazlo. Jesús nos dice, no tengan miedo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así en silencio. Vamos a escuchar un canto y vamos a entrar en reflexión cuáles son las razones por las que debemos de bendecir a Dios nuestro Señor. Amén. 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 en el mismo momento en silencio vamos a empezar con nuestra segunda plática que nos va a compartir el padre Raúl en español y el diácono víctor en inglés we can return to a seat and hear the second topic the one Deacon Victor is gonna share with you guys oh Deacon Wynne I'm sorry el diácono Wynne es el que va a dar la plática en español y pues si alguien gusta ir al baño tenemos dos o tres minutitos antes que llegue el padre Raúl porque viene muy despacito pero si gustan ir al baño dos o tres minutitos en silencio no perdamos el momento los que gusten ir al baño rápido un minuto no no Gracias. Bienvenidos. Gracias. 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 Voy a invitar al Padre Rubén que nos cante una canción conmigo, ¿sí les parece la idea? Sí, a ver, díganle que pase, por favor. Denle un aplauso porque le gustan mucho los aplausos. Ya, ya viene, dice, ya viene. El que la hace la paga, dice. Una alabanza que… A él y a mí nos gusta cantar los corridos así, pero cierreños, pero ahorita una alabanza. Pura música, pura música de los tucanes, le gusta al Padre Rubén. A mí pura, pues, música clásica y eso, pero pues ni modo. Nos acompaña. ¿Qué decimos, señor? Entre tus manos está mi vida, señor. Entre tus manos pongo mi existencia, hay que morir para vivir. Entre tus manos confío en mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno, que no muere. Morirá. ¿Ya podemos empezar? ¿Verdad que sí canta bien el Padre Rubén? ¿Verdad que sí? Debería ser más seguido. Ah, bueno, dicen que si lo dejo solo, solo, déjenlo solo, solo que baile, que lo quiere bailar. Gracias. 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 ¿Sí se escucha? ¿Sí estamos bien? Voy a tener que desabrochar esto porque si no me queda muy bien. ¿Aquí se escucha mejor? ¿Sí se escucha aquí mejor? ¿O no? ¿Se escucha mejor así? Sí. Bien, este, bueno, el tema que compartimos fue inesperado más bien porque dije que podemos compartir algo que el padre Rubén y yo sin tener que estar leyendo un libro o nos podemos saber una alabanza y pues que ustedes también se supieran. Precisamente habla de ese punto, hay que morir para vivir. Ahorita que escuchaba al diácono Pedro, este, que para mí me respeto es porque Pedro habla con una pasividad y con una sabiduría que le viene por los años que él ha vivido. Este, y no quiero decir que sea un hombre viejo, sino que un hombre sabio, habla con esa convicción. 60 años en esta comunidad quiere decir mucho. Este, y habla del testimonio de la fe. Y hubo varias, y hubo varias cositas que él dijo que me traen al tema que voy a compartir yo, que el tema que me dieron para compartir. ¿Qué consecuencias tiene la muerte de Jesús en nuestras vidas? Decía, decía, decía hace unos minutos este, el diácono Pedro, esa necesidad de servir al Señor todos los días de nuestra vida, porque Dios quiere santificarnos. Y había, y había este, algo que nos dice a nosotros como representantes o coordinadores de los grupos, donde nos trae una responsabilidad, porque somos, como lo decía Pedro, somos puentes. Puentes entre, entre dos lugares donde tiene que ver esa comunicación. Puentes, escuchamos el tema del diácono Pedro, era de que Dios va a estar con nosotros toda nuestra vida. Y esto viene, y como lo dijo también, este, donde Jesús habla precisamente también con autoridad, donde dice Jesús, se me ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, y Dios da la instrucción, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, y en el nombre de quién? Del Espíritu Santo. Y agrega algo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. En otras versiones dice hasta el fin del mundo, hasta el fin de la historia. Somos esos puentes nosotros, este, fíjese un puente donde, otra vez saben, tiene que ver una relación, una comunicación. Pues hay un puente que se quebró entre Dios y la humanidad, y viene desde el Génesis. Si ya no sabemos más o menos a qué me refiero. Donde lo mencionamos como nuestros primeros padres. Donde, cuál fue la razón de que se quebrara ese puente? Por la desobediencia, desobediencia estaba ahí. Y aunque algunos, este, de hecho, en el, en el, en el Génesis se dice así. Si con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado, porque eres polvo y a polvo volverás. Y nosotros sabemos que irremediablemente, inevitablemente, y al polvo volverás. Nosotros no conocemos una persona que haya vivido 200 años en esta vida terrenal, ¿verdad que no? Aunque hay uno que parece que sí ha vivido como 200 años, mira bien acabaditos, pero no. Este, no, no, es algo que, que resulta entonces ahora esta desconexión entre Dios y su creación por la desobediencia. Por la desobediencia. Y nosotros pudiéramos a veces pensar, padre, y nosotros por qué tenemos que pagar por algo que no hicimos, no lo cometimos. Y eso nos trae nuestro seno familiar, donde muchas veces aquellos que están bajo formación. Ustedes, algunos de ustedes que son padres de familia, que tratan de dar consejo a aquellos que quieren, a aquellos que dependen de ustedes. Pero muchas veces ellos, en un sentido también eso de usar su propia autoridad o su propia sabiduría, pueden negarse a obedecer. ¿Por qué nosotros tenemos que pagar por algo que no hicimos? Pero, por ejemplo, un bebé, un bebé que le dice, este, tiene el pecado original, ¿y dónde está ese? ¿Y con el, con qué se borra el pecado original? Con el bautismo se borra. Este, un bebé, ¿nos damos cuenta de que un bebé tendrá su temperamento, sí o no? ¿Aún cuando no puede hablar? Ah, mira, si bien que lo dice. Si tiene su temperamento, los científicos dicen que hasta dentro del centro materno, del vientre materno, un bebé muestra, ya muestra su temperamento. ¿Qué es lo que pasa a veces con un niño cuando no le, que está llorando porque tiene hambre y no le da a usted la mamila al momento que él o ella lo pidió? Pues pues ya no lo quiere, o sea, berrinchudo. Entonces, como que esa podría ser para nosotros una manera de ver que sí tenemos esa necesidad de tratar en nosotros esa rebelión o esa desobediencia que por, de alguna manera, nos viene natural. Nos viene natural, nos viene natural. Este, en el tema que, 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 que me, que me toca a mí compartir, dice, las consecuencias que tiene la muerte de Jesús en nuestras vidas. Yo, yo tuve que lidiar un poquito con el, la forma que se desarrolló la pregunta, las consecuencias, porque cuando dice las consecuencias de la muerte de Jesús, cuando se habla de consecuencia ya tiene una denotación negativa, las consecuencias. Entonces, como diciendo, oh, si tú no me deses va a haber consecuencias, si tú no haces lo que tienes que hacer va a haber consecuencias. Como que hay una contradicción, pero ya pensándolo bien también hay una contradicción como la muerte de Jesús, dice, las consecuencias que tiene nuestra vida. Entonces, hablamos muerte y también vida y como que una cosa no se lleva con la otra, o sí. Sería como tratar de unir lo caliente con lo frío, el fuego con, con el agua, como que una cosa no es lógica de la otra. Pero, la muerte, la muerte, pues bien sabemos que es el precio del pecado. Este, como lo escuchamos en Romanos, el pecado paga un salario y es la muerte. La vida eterna, en cambio, es el don de Dios, en Cristo Jesús nuestro Señor. Pero, para nosotros, ¿qué es la muerte? ¿Qué entenderíamos nosotros como la muerte? ¿Quién me puede? ¿Sí? ¿No les dé miedo? El fin de nuestra vida terrenal. Si en el fin de nuestra vida terrenal y como ya lo mencionó hace un instante, es polvo eres y en polvo te convertirás. Es algo que es parte de nosotros, el haber nacido esta vida terrenal, en su momento vamos a sufrir, padecer la corrupción, la muerte. Y con la muerte, para nosotros, es el precio de ese pecado, de esa desobediencia. Pero la pregunta es, ¿y habrá posibilidad que nosotros regresemos a la vida? Si la muerte es algo que vamos a experimentar, ¿qué va a estar ahí? Polvo eres polvo, te convertirás. ¿Cuál es nuestra oportunidad? Porque fuimos expulsados desde Adán y Eva, desde el Edén. ¿Cuál es nuestra posibilidad entonces de regresar, de reconectar ese puente, ese pontífice? ¿Cuáles serán las posibilidades que tenemos que hacer nosotros para otra vez reestablecer esa relación con Dios? Y Dios nos lo muestra primero. Dios nos lo muestra primero. Dice en Primera de Juan 4.10. En esto está el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Entonces, por una parte viene la falla de la humanidad, la desobediencia. Se rompe ese puente, esa conexión, pero Dios decide establecer un convenio entre Él y la humanidad. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo es que Dios establece ese convenio con nosotros? A través de su Hijo. A través de su Hijo exactamente. Y ahora ahí es donde se despega todo. Viene este Hijo que está dispuesto a morir por nosotros. Y ese Hijo en una expresión, y lo voy a decir de esta manera, aunque para nosotros es difícil a lo mejor entenderlo. La manera que nosotros podemos reconectarnos otra vez con Dios es a través del amor. Ahora, ¿quién no podrá algún sinónimo de amor? ¿Quién podría decir alguno? A ver, ¿qué es el amor? ¿Perdón? Caridad. Entrega. Entrega. Humildad. Humildad. Servicio. Amor al prójimo. Perdonar. Fidelidad. Sacrificio. Compromiso. Entrega. Eso es, y parece ser que el amor no es natural de nosotros, sino que nos viene. Que eso es algo que en el diccionario regular laico habla el amor como una emoción. Porque nosotros podemos tener nuestra propia idea de amor. Podría decir el joven adolescente, oh, es que yo estoy con mi novia porque la amo. Y por eso yo voy a estar con ella. Oye, pero es que las cosas no son así. Necesitan primero ser más serios, formalizar. Tienen que esperar a hacer las cosas bien. Oh, no. No, yo la amo, yo la amo y ella me ama y con eso suficiente. Nosotros a veces usamos esa excusa del amor como nosotros lo entendemos o a veces como nosotros nos conviene. Pero un sentido, la idea del amor nos viene con Dios, como ustedes lo dijeron, el servicio, el compromiso, la fidelidad, la entrega, el perdón. Pero la pregunta es si a nosotros nos gusta sufrir, habrá alguien entre nosotros que diga, padre a mí me encanta sufrir, me gozo en el sufrimiento. Si habrá alguien así, no nos gusta, no nos gusta. Y por eso el entendimiento que tenemos a ese del amor, pues es lo que a nosotros nos conviene. Pero vemos en la acción de Dios, padre, que nos entrega a su único hijo. A su único hijo que como este Jesús mismo, mismo lo dice, padre, si esta copa no puede ser apartada de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Entonces tenemos aquí a Jesús en obediencia al padre y por amor a nosotros, dispuesto a morir en la cruz para que nosotros tengamos la vida eterna. Y por eso Jesús es muy claro y muy directo desde que Él lo dice, el que quiera seguirme, que se negue a sí mismo, que cargue su cruz y que me siga, y que me siga. Debemos entonces en este Jesús la obediencia, la manifestación, no voy a decir máxima, sino el amor, el amor mismo. Porque en Jesús se habla de un término a veces en filosofía que agota el término del amor. Jesús es el amor que viene del, que emana del Padre, de Jesús y del Espíritu Santo, el amor, y que lo quiere compartir con nosotros. Y esa sería la forma para nosotros para reconectar en esa práctica del amor, como ustedes bien lo dijeron, sacrificio, compromiso, entrega, fidelidad, cargar la cruz, perdonar, pero que otra vez parece que no es, no es natural de nosotros. Digamos, digamos, el joven adolescente que está rebelde, cuando ese joven adolescente necesita más consejo, es cuando no lo quiere recibir. Porque, ¿a poco ustedes padres de familia, cuando van a corregir a su hijo que no quiere hacer caso y que se está portando mal, pues obviamente es en el momento que le quieren dar consejos, ¿sí o no? Ahora, cuando el joven, las jóvenes están bien, están actuando bien, están tratando de hacer un esfuerzo por vivir una buena vida, obviamente usted no lo corrige, lo corrige en el momento que menos, en la corrección, viene en el momento que menos la queremos. Pero, ¿qué nos trae eso a nosotros? Hablaba también del compromiso, del compromiso que nosotros tenemos como puentes, porque ustedes como coordinadores tienen una responsabilidad muy grande, a los que son padres de familia tienen la responsabilidad también de atender su iglesia doméstica, la familia, la familia, la familia como núcleo de la sociedad y que se espera que, como este, fíjense, decía este hace unos instantes al diácono Pedro que, pues que nosotros a veces pues compartimos la comida con familia y amigos, ¿sí o no? ¿Qué será más fácil? Los papás, a ver hijos, hijas, vamos a compartir la comida, vamos a pasar el domingo juntos, una carne asada, digamos, ¿eso es fácil, sí o no? Sí, y todo el mundo viene, ¿sí o no? Ahora hijos, ¿qué tal si vamos a compartir la Eucaristía en la iglesia? Llega alguno de los hijos y cuando usted hace su carne asada, su salsa de molcajete, hay uno que diga, no, yo no quiero comer, ¿habrá uno que diga sí? No al contrario, todo el mundo come, pero para la Eucaristía ahí sí queremos ayunar, este hablaba este el diácono también del ayuno y nosotros ayunamos de lo que es lo más importante, aquello que nos conecta otra vez con Dios, la Eucaristía, desayunamos de lo demás, no, no ayunamos, no ayunamos y a veces nosotros también estamos en ese dilema, se nos hace otra vez más fácil compartir el alimento material corporal que alimenta el cuerpo físico, que polvo eres polvo, te convertirás, pero el alimento eucarístico ese sí a veces ni nos atrevemos, no, no le diga porque ya sabes que se enoja, no, no le diga porque después no va a querer venir a visitarnos otra vez, porque te vamos a llevar a misa. Fíjense, nosotros tenemos un compromiso muy grande, los que somos sacerdotes, los diáconos, los que son laicos comprometidos, tenemos una misión que no es de una sola persona, porque nosotros la misión es manifestar el amor de Dios al mundo, pero nosotros no somos perfectos ni somos tampoco suficientes para amar en toda su plenitud a la gente, pero si nosotros les mostramos a Dios, ¿cómo? Por el servicio, el compromiso, la entrega, la fidelidad y otros sinónimos que ustedes mismos dijeron. Nosotros estamos llamados, este, de qué manera, otra vez regresando al tema, ¿cuáles son las consecuencias de la muerte de Jesús en nuestras vidas? Para nosotros es el beneficio de la vida eterna, porque si en su momento polvo eres polvo, te convertirás, no lo podemos cambiar, pero este Dios quiere ser un compromiso a nosotros y darnos no solamente la vida terrenal, material, corporal, porque al final de cuentas vamos a sufrir la corrupción, sino nos quiere dar la vida eterna. Desde nuestro bautismo, nosotros, otra vez hablaba de las contradicciones, ¿cómo muerte puede significar vida? En alabanza que compartimos, si el grano de trigo no muere, queda en fecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. Entonces, para nosotros, últimamente que se nos ha estado invitando mucho a reflexionar en los evangelios dominicales, el plantar la semilla, el ser tierra fértil, el recibir la semilla con gusto y con toda la finalidad de que dé fruto, y el fruto está relacionado al Espíritu Santo, que dé fruto. Y que aquellos, este, y que aquellos padres de familia que plantaron la semilla en sus hijos y que de alguna manera han decidido alejarse, han, este, están en la manifestación de esa ruptura entre Dios y este, entre Dios y la humanidad, es reestablecer ese cuento otra vez, como por medio del amor. Y la Eucaristía, la celebración de la Eucaristía es la manifestación de eso. El disponer a nosotros a la Eucaristía, el hacer el esfuerzo, porque es un sacrificio, porque es un compromiso, porque es un signo de entrega, porque es la disponibilidad de perdón, de acompañamiento, y sobre todo, el ahora sí, el obedecer, que al principio de cuenta fue lo que desató todo lo demás, la desobediencia, la desobediencia. Si nosotros le obedeciéramos a Dios, es como, como en el mandamiento, lo escuchábamos ayer, que entrega los mandamientos, y dice, amarás y honrarás, padre y madre. Muchas veces no, la necesidad no es de que tengamos que entender completamente para que nosotros lo obedezcamos. Cuántas veces nosotros mismos, nuestros padres nos advirtieron, nos trataron de dar consejo, y nosotros, en nuestra necesidad, en nuestra desobediencia, prestamos oídos sordos a sus consejos, que querían lo mejor para nosotros. Ahora los que son padres de familia, están enfrentando ese dilema también. Entonces, es esa obediencia que ahora nosotros nos trae a lo que es la manifestación del amor puro, tal cual es, el amor representado en Dios, y para nosotros, en la celebración de la Eucaristía, que se da en la mesa del sacrificio, Jesús se nos entrega y con eso reestablece esa conexión entre Dios y su creación, entre Dios y sus hijos, desde el bautismo, porque como nos hice referencia el tema anterior, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. ¿Dónde está el diácono? ¿Dónde está el diácono? ¿Dónde está el diácono Dani Sánchez? Sí, ya terminé mi tema de diácono. Si es que me está mostrando, no alcanzo a ver. Oh, que tengo diez minutos, dice. Pues a menos que les cuente un chiste o no sé. Si entendimos todo, ¿verdad? Lo que yo les compartí o no. A ver, alguna pregunta, una pregunta en este, porque también hay espacio para reflexión. ¿Alguna pregunta, una inquietud, algo que digan, padre, pues como que eso no, no lo entendí, o no me parece lógico? Nadie, sí. Bueno, yo tengo algo que es muy importante. Todos sabemos que nuestras familias, nuestras familias, nuestras familias, no tienen comienzas, no dejaron de creer, no dejaron de creer, no dejaron de creer. El motivo de este motivo es, somos observadores, como todos somos, es el ejemplo. Sí. Aunque nos cuesta algo, tenemos que estar, como digamos, en el sentido de la palabra, en el sentido de la palabra, para que tratar de que esas, algo que no puedan venir. Siempre va a haber, él está hablando de, de cómo de sus familias, que, que hay miembros de la familia que no quieren venir a misa, y donde se, pues se ha, se les dio en su oportunidad, especialmente lo vemos cuando los niños son pequeños, que ustedes padres los traen para que vengan a misa, pero ya después llega el momento en que ellos crecen y piensan que, que al, que una manifestación de su independencia, de su autoridad, es ya no obedecerles a ustedes, y, y algo de eso, pues no venir a misa. ¿Cuál es, cuál es ahora, digamos, la fórmula, o qué es lo que podemos hacer? No dejar de pedir por ellos, porque seguramente usted también estuvo ahí, a lo mejor usted también en su momento se perdió como el hijo pródigo, se fue en su momento, porque, ¿quién no ha tenido su momento de rebeldía aquí? Todos, todos hemos tenido nuestro momento de rebeldía, pero hemos regresado, y la idea es regresar y no irnos, y tenemos ese compromiso como, no solamente como coordinadores, sino como lazos, o como esos puentes de reconectar, hay que seguir insistiendo. Yo, yo lo voy a compartir, este, mi familia, por ejemplo, la mayoría de ellos no van a misa, y yo puedo decir, ay, es que son muy buenos, y este, son la mejor gente del mundo, eso no es suficiente, ustedes también pueden decir, ay padre, mis hijos son, no vienen a misa, pero son muy buenos, uy, buenísimos son, sí, pero no están siendo obedientes, entonces, el ser buenos, según nuestro criterio, según nuestra conveniencia, pero necesitamos, ellos son afortunados de tenernos a nosotros, para que pidamos por ellos, porque yo le digo a usted, si usted, pues se cansa, se agota, es que ya no, ya no, este, pues ya me cansé, no cambian, sin, si usted no pide por ellos, ¿quién va a pedir por ellos? dígame usted, ¿quién va a pedir por ellos? entonces, vale la pena, que mostremos también nosotros, esa, este, ese sentido de responsabilidad, de compromiso, que venir a misa, a veces no es fácil, hay que reconocerlo, porque hay gente que a veces me dice en la confesión, ay padre, pues es que a veces no me gusta, me da flojera la misa, le digo yo, pues a mí también me da flojera a veces, aquellos que son padres de familia, a veces, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, están bien contentos de ser padres de familia, ¿verdad que no? a veces, porque dicen, hay que amar a los demás, pero a veces los demás, no nos ayudan a que los amemos, no, se ponen rejegos, al final de cuentas, yo pienso que si, plantamos la semilla, le damos a Dios, y podríamos decir, precisamente eso me trae algo, que lo dejé por fuera, la muerte puede suceder, de manera trágica, inesperada, o puede suceder después de, digamos, de una enfermedad, habrá un momento en que alguien diga, ya puedo morir en paz, ¿quién será esa persona que puede, si yo puedo morir tranquila? mi misión se cumplió, yo le digo, ¿quién? aquella persona, que ya está tranquila, porque, la que la gente que la rodea, conocen a Dios, y eso entonces, es plantar la semilla, y entonces eso es dar vida, la forma que yo lo veo, si, la muerte de un ser querido, no nos abre, ese dolor, esa angustia, esa tristeza, ese desprendimiento, no nos abre, a esa necesidad, de pedir por ellos, y de, de darnos cuenta, que la vida es frágil, entonces, ¿cuántos miembros, tienen que morir una familia, para que al final de cuentas, esa, esa familia, se dé cuenta, se dé cuenta, de que, tienen que entregarse a Dios, porque al final, este, al final, se va a cumplir, polvo, eres sin polvo, te convertirás, ¿cuál es el día, en que más gente, viene a la misa, a ver, díganme quién, qué día es, ¿cuándo? o el día, de mi cumpleaños, no hombre, el día del, miércoles de ceniza, es cuando vienen, y fíjense, vienen creyentes, y no creyentes, ustedes se han dado cuenta, de eso, porque como que viene, parte de nuestro, este, genética, polvo, eres, como que nos habla, y polvo, eres polvo, te convertirás, y alguien, a lo mejor, no viene a misa nunca, pero el día, de miércoles de ceniza, si la quiere recibir, pero la ceniza, no hace nada, ¿en qué nos sirve? un día vamos a ser, polvo, eres polvo, te convertirás, si en la creación, Dios juntó, cuando hizo Adán, fue polvo del suelo, ni siquiera dijo, ah, voy a apartar polvo de aquí, de este lugar especial, no, así tomó, polvo del suelo, y ya, y eso somos, y eso somos, yo, yo a veces hablo, de nuestras raíces, sí, que tenemos en la tierra, hablan nuestro color de piel, la forma que hablamos, nuestra cultura, la música que nos gusta, habla de nuestra raíz, pero también, desde nuestro bautismo, tenemos otra raíz, que todavía es más fuerte, que somos hijos, e hijas de Dios, y a veces eso no lo pensamos, a veces eso no nos damos cuenta, que tenemos relación, conexión, con el cielo, cuando venimos a misa, de hecho, más tarde que cuando se haya, la misa de cláusura, antes de entonar, este, el santo, 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 la oración nos sugiere, que junto con los ángeles, y legidos, y querubines, nosotros, el coro, el coro terrenal, o sea, nosotros como comunidad, le cantamos, le damos gloria a Dios, ¿Dónde está el diácono Sánchez otra vez? ¿Primo? Ah, aquí está. Muchas gracias a todos, por su participación. Gracias. 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 La señal como el teléfono, ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Bueno, ya llevamos dos temas, dos pláticas, espero que nos ayuden en nuestra vida, como a, como misioneros laicos, de Dios Nuestro Señora, porque todos estamos llamados a, anunciar la buena nueva, la palabra de Dios, anunciar la buena nueva, es anunciar, de que no estamos solos en la vida, hay un Dios que nos ama, un Dios que dio la vida, por cada uno de nosotros, y que esa invitación, nos la hace Dios todos los días, a cada uno de nosotros, si nos damos cuenta, Jesús, Dios vino a través de Jesús, en cuerpo, como cada uno de nosotros, y a través de su muerte, el Señor, se manifestó, lo que Él tanto nos dijo, desde muchos años atrás, yo estaré con ustedes, hasta el final, de nuestra historia, la muerte de nuestro Señor, Jesucristo, para mí en lo personal, me trajo una nueva vida, me trajo una forma, de mirar las cosas, de mirar a mi esposa, de mirar a mis hijos, de mirar a cuantas personas, nos rodean, muchas veces, y luchas que traemos, y eso es lo que estamos, tratando de compartir, y participar con cada uno, de nosotros, amarlos los unos, a los otros, como Dios nos amó, el diácono a Pedro, habló su primera, plática, sobre la oración, y uno va aprendiendo, nosotros vamos aprendiendo, cada día de nuestra vida, Dios nos va dando cosas nuevas, para que sigamos, como dice, caminando y caminando, nos va nutriendo, y si nos damos cuenta, la oración, a veces, no me había puesto a pensar, que la oración, es la arma más poderosa, que tenemos, así como lo dije al principio, y esa la tenemos gratis, en nuestras manos, y en nuestro corazón, no nos cuesta nada, simplemente doblar rodillas, renunciar a nuestro yo, rendirnos como personas, que somos, y dejar que la gracia de Dios, trabaje en nuestra vida, y la gracia de Dios, es divina, no si nos damos cuenta, digo porque, la miro de esta manera, no, la gracia de Dios, me ha hecho, otra persona diferente, a la que yo era, hace muchos años, no, tiempos atrás, Dios ha transformado, un corazón, de carne, dice la palabra de Dios, no, un corazón que siente, lo que muchas veces, para mí antes me valía, aunque como dice, honestly, lo que hiciera mi esposa, lo que hiciera mis hijos, aquí como dice, el que manda soy yo, dono, pero Dios nos ha dado, una familia, no nomás en la doméstia, como decía el padre Raúl, sino también en la, en la iglesia, para que podamos compartir, esos dones, que Dios nos ha traído, a cada uno de nosotros, a cada uno, nos ha dado, diferentes, formas, de poder continuar, la vida, no, lo que Cleo, explicó, sobre su dinámica, cada uno de nosotros, podemos tener, diferentes armas, y con ellas, Dios nos las ha dado, para que podamos, sobrevivir, y salir adelante, y esas armas, ponerlas, o esas herramientas, más bien, porque no van a pensar, que lo vamos a dispararle, a toda la gente, esas herramientas, Dios nos las ha dado, para que podamos, caminar, y luchar en la vida, cuando hay obstáculos, y haciendo la voluntad, de Dios, podemos seguir adelante, no, no haciendo, lo que nosotros queramos, porque normalmente, cuando nosotros, queremos hacer, lo que nosotros, queremos hacer, les va a pasar, lo que un día me pasó, me quedé perdido, si no saber, a dónde ir, ni qué saber hacer, y en los momentos, más difíciles, me gustó, una parte, que dijo el padre Raúl, ahorita, no, que a veces, nosotros queremos, a disciplinar, a nuestros hijos, cuando ya están, bueno, así lo entendía, cuando ya están, como dice, ya están así, lo que los miramos, echaditos a perder, no, y entonces, cuando queremos, imponer la ley, y es difícil, porque, toda la vida, hicimos con ellos, o dejamos hacer de ellos, lo que quisieran, y cuando ya quisimos, a cambiar su vida, pues es difícil, y entonces, empezamos a luchar, a batallar, algo que nosotros mismos, hemos creado, así me pasó, en la vida, no, algo que no entendía, por qué, y por qué esto, lo otro, pero, gracias a Dios, a la muerte, de nuestro Señor, Jesucristo, que nos trae, un cambio de vida, a cada uno de nosotros, pues si tú lo aceptas, si tú abres tu corazón, si tú estás disponible, aceptar ese Cristo, ese sacrificio, ese sacrificio, que Dios se manifestó, a través del cuerpo, de Cristo, dar la vida, por los demás, como dar la vida, por cada uno, de nuestras personas, que nos rodean, ya, yo sé que todos, conocemos, este canto, no, pero yo creo, a veces hay momentos, donde, nos cae, ahora sí, como dice, nos cae el 20, no, empezamos a, a oler el perfume, de aquella persona, empezamos a oler, y dice, ma, qué bonito huele, no, y hoy Dios, a través de este canto, nos habla, cada uno de nosotros, y les vamos a pedir, que, pues entremos, en un momento, de reflexión, todos nosotros, escuchemos, a Jesús, diciéndonos, a cada uno, de nosotros, ese canto, es un, es una respuesta, de nuestra acción, pongámonos a pensar, que nosotros, estamos postrados, orando, y Jesús, empieza a hablarnos, a cada uno, de nosotros, y Jesús, a todos, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has vivido Sé también por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me hiré Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz Esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz Mira la cruz Fue por ti Fue porque te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hables Sé bien lo que me dices Sé bien lo que en ti sientes Aunque nunca lo compartes Aunque nunca lo compartes A tu lado he caminado Junto a tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido A una vez este cargado Yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo Si te amo Gracias. Gracias. Como yo, como yo. Cleo, ¿todavía no está la comida? Todavía no. Vamos a reflexionar cada uno de nosotros un poquito de lo que se ha compartido. Quiero que nos juntemos en grupos ahorita, mientras llega lo de la comida. Y compartamos, como dice, los momentos o las palabras que nos han retado a nosotros hoy en este día. A lo mejor no toda la plática, pero hay una palabra que te ha retado o que se te ha recalcado más y que lo compartas con las demás personas. Para que juntos, como es el testimonio, podamos expresar ese amor de Dios hacia los demás y podamos, aparte de nosotros, de hablar, de darles la plática. Entre ustedes mismos se compartan porque sabemos que allí hay mucha riqueza y sabemos que todos somos el cuerpo de Cristo y Cristo se puede manifestar en ti, en mí, en cualquiera de nosotros, de los que estemos aquí. Y a lo mejor tú eres el indicado para que tu hermano escuche las palabras que Dios quiere hablarle a cada uno de nosotros. Creo que íbamos a que, habíamos quedado que nos vamos a juntar los grupos como se habían juntado. El número uno, el número dos, el número tres. Bueno, ahorita voy a ir a hablar con él, pero mientras ustedes se van juntando en sus grupos que tenían, en el uno, en el dos, en el tres, en el cuatro. Y ahorita voy a invitarlos a ellos a que vengan a compartir con ellos su experiencia que han tenido mientras nos llega la comida. No, ahorita lo vamos a comer y luego ya después, ahorita van a compartir hasta luego después en la otra plática. Ok, entonces ahorita ya no es. Gracias. 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 Gracias.